bienvenidos a todos a esta segunda sesión de del curso de tienda virtual más branding encantado pues de verlos a todos ustedes somos 40 participantes ahora bueno en la primera sesión éramos como 80 aproximadamente así que supongo que se estarán conectando al resto bueno en realidad pues esta sesión está bastante interesante y bueno alguna vez les adelanto también que digamos la tienda virtual que cogieron la mayoría el shopping así que vamos a digamos hacer más o menos una hora de teoría ok y el resto de la hora lo vamos a pasar para crear nuestra propia tienda virtual en shopify vale les parece bien ahí comenten en el chat si ustedes escogieron shopify o cogieron otra de repente otra otra herramienta pero por ahora pues nos vamos a ir con shopify que en realidad es la digamos como que la más sencilla de utilizar ok genial en el buenísimo entonces estamos lunes otro otro lunes más de mayo voy a compartir pantalla y vamos a iniciar la clase ok por favor me dicen si ya pueden ver mi pantalla si logran verlo que es el chat si genial excelente bueno sin más preámbulos vamos a a lo que tenemos que ver en esta sesión ok como ya les habíamos comentado como ya lo había pasado la siguiente semana la sesión uno pues fue todo un éxito creo que hemos tenido grandes aprendizajes y bueno varios varios estuvieron escribiendo de que si se digamos aprenderá un montón sin embargo pues como bien les comenté esto no queda acá la idea es de que ustedes mismos investiguen ustedes mismos puedan ver las plataformas puedan revisar se tomen el tiempo digamos de ver las herramientas lo utilicen vale entonces para esta nueva sesión la sesión 2 vamos a ver un poco en realidad porque la analítica es un mundo gigante de lo que es la implementación y analítica de comercio electrónico vale herramientas como comúnmente se usan como google analytics ok para el comercio electrónico cuántos de ustedes han oído hablar de google analytics ahí por favor en el chat me dicen si conocen esta plataforma google analytics de repente google ads google task manager han escuchado hablar alguno de estos términos ahí en el chat me dicen por favor no no si google ads ok excelente vale pues en realidad son herramientas de analítica digital no hay mucha ciencia detrás pero digamos todos tienen un ecosistema que que digamos si requiere de bastante tiempo y análisis porque bueno incluso hay cursos o solamente relacionados a eso entonces acá les vamos a dar digamos las primeras etapas no para que ustedes puedan investigar sobre estas nuevas herramientas de analítica vale que más vamos a ver en realidad el uso de herramientas de redes sociales eso esto va a ser un tema bastante breve de tocar porque vamos a estar viendo básicamente lo que es instagram marketplace y facebook y finalmente lo que es ceo y sem ok para implementarlo a una tienda virtual ok vamos a tener clara digamos esta teoría primero para que ustedes puedan digamos implementarlo luego dentro de sus e-commerce ok vale hasta aquí alguna pregunta de repente algo que quieran tocar este más adelante cuéntenme si han podido investigar más en realidad de lo que es un e-commerce si es que han visto nuevas herramientas si es que han visto digamos nuevos detalles de lo que tocamos la semana pasada son bienvenidos pues de opinar en el chat si quieren que que resolvamos digamos alguna inquietud que tengan pues también ahí ya saben que son libres de de escribir ok y vamos desarrollando las preguntas cuando van saliendo ok con total confianza ya saben pueden escribir en el chat si es que algo de lo que han investigado durante esta semana que no nos hemos visto les ha parecido interesante o digamos no lo entendieron del todo y quieren comentarlo ok excelente vale entonces empezamos con esta pregunta ¿qué les quedó en la sesión pasada? a ver ¿qué se acuerdan ustedes que vimos la sesión pasada aparte digamos de los conceptos en general? escríbanme en el chat por favor saben que hemos visto cosas de e-commerce hemos visto que es el branding ok pero quiero saber ¿qué la tienen en su mente hasta este momento? ¿no? porque ya pasó una semana y pues hay mucha información Gloria dice la semana pasada no puedo ingresar ¿qué será? podría ver la clase grabada se suena Gloria sí me parece que la clase grabada la tienes dentro del Classroom entonces por ahí puedes puedes ver la sesión sin ningún problema sobre las principales plataformas ajá excelente plataformas de e-commerce ¿cierto? buenísimo gracias ahí ¿qué más? ¿qué más? no sean tímidos por favor usen el chat escriban hay que hacer esta esta sesión más dinámica no quiero que se vuelva un monólogo porque después se van a aburrir así que la idea es de que estén activos diferentes plataformas para el gratuito virtual excelente WordPress Shopify así es específicamente WordPress como WooCommerce ¿no? Branding estrategias para crear tienda ¿ok? muchas gracias Soya enfocarnos en un nicho para crear nuestra tienda virtual en diferentes estrategias excelente América excelente exacto enfocarnos en un nicho que eso no se les olvide por favor bueno genial entonces creo que si han estado atentos han retenido mucha información me parece excelente eso así que genial Rosa dice he revisado el Gimdo me parece muy interactivo ok buenísimo buenísimo la verdad es que nunca había escuchado esa herramienta pero podemos visualizarla y de repente para la siguiente sesión les traigo algo en particular ¿ok? vale genial entonces bueno si se les ha quedado enhorabuena las todo lo que hemos visto la sana pasada eso quiere decir que el contenido ha sido didáctico y pues ahora de la misma forma venimos con nuevos conceptos ¿vale? entonces primero que nada el concepto de analítica digital ¿ok? ¿qué es la analítica digital? digamos a modo resumen es la forma en la que mides tus resultados ¿ok? la analítica te permite ver tus datos y tomar decisiones basadas en el análisis de tu información o de tus datos siempre acuérdense que lo que no se puede medir no se puede mejorar entonces siempre es importante que cualquier acción que quieran hacer para demostrar que hay una reacción ¿ok? tengan o sea puedan en realidad basarse en datos es decir tengo me invento ¿no? para decirles ejemplos tengo 5 polos ¿vale? que cuestan alrededor de 20 soles y tengo dos chaquetas ¿no? dos casacas que cuestan alrededor de 100 soles ¿no? entonces ¿qué sería mejor para mí? vender las dos chaquetas o vender los 5 polos en donde tengo más ganancia ¿no? digamos si lo ven a modo de si lo ven a modo de únicamente conversiones y cantidad de conversiones de compra por decirlo así ustedes van a decir ok me conviene más vender los 5 polos ¿no? ahí estoy vendiendo 5 polos son a 20 soles cada polo son los 100 soles ¿no? sin embargo en esta oportunidad te conviene más te conviene en realidad vender la chaqueta ¿no? porque cada chaqueta de 400 soles vendes 2 estás ganando el doble que vendiendo los 5 polos ¿ok? y en este caso tienes 2 clientes en el caso de los polos pueden ser 5 clientes dividiéndolo uno a uno a eso me refiero entonces digamos la analítica te da toda esta parte para que tú mismo veas tus datos ¿ok? y de cierta forma les voy a enseñar por ahí también bueno yo trabajo con estas herramientas todos los días entonces por ahí tengo información bastante buena que creo que puedo mostrarles para que vean cómo se ve en realidad pues el el tema del dashboard digamos de Google Analytics 4 ¿no? aquí bueno digamos hago un paréntesis y me refiero a Google Analytics 4 porque es una herramienta de analítica digital que está reemplazando a Google Universal Analytics ¿ok? que era digamos lo que todos utilizaban en realidad para medir este tema de analítica digital ¿ok? la herramienta es 100% gratuita así que no hay problema con eso aquí sé que es un poco denso el tema de la analítica digital pero cuéntenme ahora con lo que les he estado comentando ¿qué se les cómo pueden resumir en sus previas palabras? ¿cómo pueden resumir la analítica digital? por favor ahí cuéntame en el chat a ver no veo sus mensajes acuérdense que parte de la nota final también es la participación en clase así que por favor estemos todos atentos participativos para que podamos tener pues una una sesión bastante interesante quiero leerlo por favor para ustedes ¿qué es la analítica digital? con lo que yo les acabo de explicar a ver ¿qué me puede decir? creen sus propias conclusiones no, no todavía no estamos ahí estamos hablando de analítica digital ya en un ratito paso a la siguiente parte a ver coméntame nadie estamos callados hoy día ¿qué pasa? el rezago del día de la madre ok bueno entonces vamos continuando la diferencia entre SEO y SEM pues en realidad bueno todo el mundo que habla de marketing digital habla de tiendas e-commerce digamos plataformas digitales tiene que tener muy bien claro cómo se diferencia lo que es SEO y lo que es SEM ok súper corto y súper digamos este al grano directo a cómo se mide tanto el SEO como el SEM el SEO es el posicionamiento orgánico ok así tal cual es todas las acciones que tú puedes realizar para posicionar tu tienda virtual por ejemplo de forma orgánica qué quiere decir de forma orgánica es decir sin invertir absolutamente nada que todo sea orgánico lo más normal por ejemplo son los posts en redes sociales que no cuestan dinero solamente cuestan tiempo publicar tu sitio digamos o alguna de tus prendas marketplace entonces son o por ejemplo publicarlo en grupos de Facebook tal vez todas esas son digamos formas de posicionamiento orgánico ok que viene como ser parte de SEM y SEM por el otro lado es toda publicidad o digamos todo posicionamiento que es pagado ok ya sea Facebook Ads ya sea Google Ads por ejemplo TikTok Ads etc Twitter Pinterest en realidad casi todas las plataformas de redes sociales tienen su propio sistema de anuncios entonces eso eso nos eso nos ayuda pues en realidad a llegar a más personas pero obviamente pagan a ver aquí dicen ¿qué es la analítica digital? medir los resultados de nuestra publicidad para tomar decisiones y saber en qué debemos mejorar ok muy bien todo son ya sin embargo no es solamente la publicidad ok todo se puede medir y todo puede digamos tener resultados entonces la analítica digital también sirve para la parte orgánica o digamos de posicionamiento SEO como también para la parte C que es el posicionamiento para O pero muy bien lo dijiste excelente Genesis nos dice es como una forma de sacar resultados basándonos en los propiedados ok sí bastante bueno Paula nos dice para saber en qué productos tengo más beneficios sí claro en base al análisis tomar decisiones excelente analizar mi información y Karina dice básicamente la analítica digital nos demostraría el comportamiento de los internautas en la web y a veces aplicaciones excelente sí exactamente creo que tienen bastante claro lo que es la analítica digital me parece súper bien es eso es digamos análisis ok y tú como digamos tomas esa información también cómo se procesa la información y finalmente tú cómo vas a la decisión ok entonces como les estaba comentando antes herramientas de analítica digital tenemos Google Task Manager tenemos Google Analytics tenemos Google Search Console que es digamos una de las herramientas más utilizadas para la parte que es Google Search Console es la herramienta más usada para lo que es posicionamiento SEO porque en realidad te mide el rankeo de palabras claves que utilizas para lo que es el comportamiento de keywords ok que son las palabras claves para posicionar este sitio web ok y por último tenemos lo que es la publicidad la publicidad como tal ya sea digital o ya sea de forma tradicional es toda acción que nos permite digamos posicionar o que tu marca sea vista por más personas ok digamos no hay mucha ciencia por esa palabra pero es importante que lo tengan muy muy en cuenta en la publicidad es toda acción que pagamos para que sea vista por unas personas o empresas en todo ok entonces bueno hasta ahí ah ok ahí me escuchan bien ahí Nils dice que se escucha un poco alejado si me logra escuchar bien que perfecto ok ya buenísimo ya genial ok digamos cerrando este tema de los conceptos que es súper clave para lo que vamos a hacer posteriormente alguien tiene alguna alguna pregunta en particular no sé les quedó súper claro que sea o que sea algunas de las herramientas que existen vamos a intentar ver todas ok porque como les decía yo las tengo a la mano utilizo bastantes de todas entonces podemos ver las plataformas en sí ok nada de preguntas todo súper claro ok excelente igual cualquier pregunta consulta ya saben que por ahí por el chat pueden escribir sin ningún problema ok entonces nos vamos a digamos profundizar un poco más de la analítica digital en el e-commerce ok pues no es más de lo que les he dicho ya gracias a la analítica digital nosotros podemos o sabemos en realidad ver qué estrategias van a funcionar y qué otras podemos mejorar ok aquí ya digamos estamos teniendo un mindset ok un mindset significa digamos como que un chip decirlo de modo coloquial de growth ok growth significa crecimiento y digamos el growth mindset es tener un pensamiento de crecimiento de mejora continua ok esto es súper importante que lo tengan en mente porque siempre es importante saber qué estrategias están haciendo ok si tienes estrategia 1 estrategia 2 y estrategia 3 no siempre vas a hacer las 3 estrategias ok este growth mindset se basa en que y si tienes 3 estrategias en base a análisis tú decides con cuál de las 3 te quedas ok cuál de las 3 tiene mejores resultados y finalmente si de los cuál de las 3 tiene los mejores resultados puedes potenciar ok para que tenga aún mejores resultados entonces eso en realidad pues es el poder de la analítica y como les decía el ejemplo del inicio si bien o sea qué nos conviene más vender mucho ¿no? o vender poco pero casi al mismo precio ahí por ahí a ver si tienen la respuesta en el chat en realidad no hay una respuesta equivocada y es más una respuesta una pregunta capciosa a ver les repito la pregunta ¿qué es mejor? vender más o sea más unidades o vender a un precio más elevado pocas unidades ¿qué es lo que creen que es mejor? ¿o cómo ustedes consideran que sería mejor para digamos sus propios e-commerce vender poco casi al mismo precio vender más unidades lo segundo vender poco y al mismo precio depende del nicho mercado excelente Jorge vender más vender más vender poco pero al mismo precio vender más exactamente ¿no? todos tienen en su chip y es digamos como lo hemos visto como digamos la mayoría de empresas nos lo hace creer si tú vendes más ganas más ¿no? y no necesariamente sin embargo tampoco vender menos unidades al mismo precio te garantiza que estés siendo exitoso ¿ok? o que tu e-commerce estés siendo exitoso hay una frase que nos gusta decir mucho una palabra en realidad que nos gusta decir mucho a los marketers y a la pregunta que les hice en realidad pues la respuesta es depende ¿no? depende de como bien dijeron ahí cuál es tu nicho del mercado depende de qué es lo que estás valorando más ¿ok? tú quieres digamos tener muchos clientes ¿no? y de que esos clientes te recompren o quieres tener pocos clientes pero más fieles también entonces depende mucho de las estrategias que ustedes utilicen ¿ok? si quieres rematar stocks porque te queda mucho stock ¿no? obviamente tienes que vender mucho ¿no? y de repente por ahí le pones una oferta sin embargo por ejemplo se me viene a la cabeza que estos cinco polos digamos tienen un costo de facturación o digamos sus costos costo neto ya digamos no vamos a a digamos ir más allá de esta teoría porque eso nos toca más que nada en la siguiente sección como que desagregar costos y eso un costo un polo te cuesta 10 soles ¿ok? lo vendes a 20 vendes los cinco polos ¿no? en realidad estás ganando 50 soles únicamente ¿no? sin embargo con con estas chaquetas las chaquetas cuestan producir las 80 ok y las vendes a 100 entonces si vendes las dos chaquetas únicamente ganas digamos 40 soles entonces es muy importante ese análisis de costos ¿no? que puedan hacer para sus e-commerce y sacar provecho a la rentabilidad que tienen por producto ¿ok? no tanto medir cuánto vendes ¿ok? sino la rentabilidad que tienes por cada producto que estés vendiendo ¿vale? eso es súper importante por favor tomen nota porque todos nos vamos a digamos a sumergir en este mundo de e-commerce y es súper importante que no cometan errores digamos básicos o errores que que les pueda costar en realidad pues hasta su negocio ¿no? o sea mucha gente importa en realidad tiene esa noción de yo quiero vender 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 pero en realidad no sabe cuánto está ganando en realidad valga la redundancia porque no tiene bien hechos sus costos hasta aquí ¿tienen alguna pregunta o duda en particular? si me dejé entender con lo que quise decir sobre el tema de la nariz acá ahí por favor los leo en el chat si tienen alguna pregunta o duda por favor escriban ¿saben? estamos aquí todos para aprender ok excelente entonces eso es súper importante ¿no? en realidad la analítica digital para que cada uno de nosotros conozca qué es lo que va a hacer y cómo lo hace ¿no? finalmente todo se basa en estrategias ¿ok? nunca empiecen un modelo de negocio si es que no tienen clara sus estrategias o sus públicos de mercado los nichos que ya hemos visto ¿ok? porque si no lo que van a hacer es vender por vender y pues al final no van a estar traqueando resultados y el proyecto no va a ser escalable ¿no? es decir de que lo más probable es que se quede en estándar vendan un poco después no lleguen clientes sientan que ya murió y van a perder digamos todo toda la emoción que tienen ¿no? entonces acuérdense que lo importante es el camino que lo disfruten ¿no? pero obviamente también es importante vender y se vende gracias a las estrategias ¿ok? entonces vender más no significa que tengamos más rentabilidad exactamente ¿no? depende mucho de los costos de producción costos de producto etc. más a detalle digamos ese tipo de cosas financieras las vamos a tocar en la tercera sesión para que ustedes también se vayan con ese background y conozcan bueno por ahí les voy a proporcionar algún tipo de herramienta para que puedan ustedes sacar los costeos de sus productos que quieren importar y todo y pues se les haga más sencillo ¿no? pero si vendemos a un costo de porcentaje mediano nos conocerán más exactamente ¿cuál es tu estrategia? ¿no? ahí volvemos a esa a esa premisa lula ¿cuál es tu estrategia? tu estrategia es que más personas te conozcan tu estrategia es venderle únicamente un nicho de mercado súper específico y con ellos solamente digamos trabajar ¿no? que te recompren que te recompren o conseguir nuevos clientes pues digamos hacia todos lados ¿no? te conocen pero clientes que quieren precios bajos podría pensar así exacto hay muchas formas de pensar hay muchas formas de hacer negocio en realidad no hay nada que esté bien o que esté mal ¿ok? todo depende de lo que ustedes quieran acuérdense de eso todo depende de lo que ustedes quieren conseguir con sus estrategias o con su e-commerce si quieres conseguir más clientes excelente ¿no? digamos toda tu estrategia va a estar avanzada en generación constante de nuevos clientes sin embargo también está la posibilidad de que estos mismos clientes ¿no? digamos dejes de conseguir nuevos clientes y te enfoques en que estos clientes que ya tienes te recompren ¿ok? siempre es más barato digamos que nos compre un cliente anterior ¿no? digamos un cliente fiel a que nos compre uno nuevo entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta ¿ok? como les comentaba las herramientas que vamos a ver herramientas claves de e-commerce o de analítica digital tenemos Tag Manager ¿ok? aquí lo represento así porque Tag Manager conecta sirve para conectar y etiquetar ¿vale? esa es esa es la función principal de Google Tag Manager ya la vamos a ver un poco más a detalle en unos momentos pero eso es Google Tag Manager ¿ok? conecta y etiqueta para que se queden activados ¿con qué puedes conectar etiquetar? en realidad con casi todo esta es la imagen de Google Analytics 4 ¿ok? Facebook y Google Ads ¿qué más tenemos? Google Analytics 4 como bien les comentaba ¿para qué sirve? para medir y recolectar información de tu sitio web o de virtual y Google Search Console como les decía es una herramienta para todo lo que es SEO ¿ok? que nos ayuda a ver digamos o dimensionar las keywords y también la posición de nuestras palabras ¿ok? a ver Jean Carlos hizo una pregunta las publicidades que vemos por redes sociales que te dicen que te dicen que contestas que te dicen ah pucha la verdad es que la verdad es que hay de todo en el mercado que te dicen he facturado 10 mil dólares con 3 simples pasos he realizado solamente un cambio y digamos mi e-commerce tiene un por 10 ¿no? o vendo un millón de dólares mira normalmente la gente que te dice eso es porque vende un curso y simplemente utiliza ganchos o palabras claves para intentar vender ¿funciona o no? pues la verdad es que son muy 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 pocos los que en realidad tienen un sistema que funcione ¿vale? pero de que te aconsejo invertir ahí pues la verdad es que si recién estás empezando no te aconsejo hay mucho material digamos aquí por ejemplo en EduRed tiene tiene bastantes categorías o incluso cursos de todo lo que es marketing digital ¿no? en YouTube también saben que existen un montón de videos ya depende en realidad de la estructura que le quieren dar hay un montón de blogs también hay muchos TikToks que también te enseñan a digamos ver estrategias de redes sociales y todo lo demás exactamente en realidad cada negocio es distinto y cada persona es distinta y cada digamos empresa o modelo de negocio que quieran abrir ¿no? es único o sea no puedes estandarizar algo para todos siempre algo va a funcionar de forma distinta ¿ok? pero sí mi consejo es de que revisen muy bien antes de realizar esa inversión tal vez le sirva y enhorabuena si piensan que le sirva pues si no le sirven van a dudar mucho ya en las siguientes oportunidades que van a tener de comprar entonces mejor guárdate esa digamos esa esa confianza en en las personas cuando cuando tú ya tengas un poco más de conocimientos propios ¿no? como que ya sepas esta persona de repente no sabe lo que habla ¿no? entonces te recomiendo no compres así que no se va a elegir ok como les comentaba pues en realidad en redes sociales aparte de Facebook e Instagram tenemos muchas digamos otras redes sociales donde se puede vender en realidad acá lo resumí para temas de e-commerce en realidad para lo que es e-commerce tenemos o funcionaba bastante bien lo que es Facebook Marketplace y también Instagram tiene su propio marketing ok ahí ustedes pueden subir productos de forma de grafita Whatsapp incluso creo que ya tiene un catálogo también entonces por ahí pueden subir sus productos y por ahí la gente les puede comprar o preguntar acerca de de precios y demás ok ¿cuántos de aquí por ejemplo han utilizado Facebook Marketplace ahí sí por ahí pueden escribir en el chat ok ok tú has comprado ok yo yo busco el Marketplace excelente buenísimo eh y Instagram Marketplace han visto han podido utilizarlo en alguna oportunidad ok Facebook si ya me dice que sí una no Marketplace pero se consulta y no compran sí a veces genial sí bueno en realidad este bueno lamentablemente no muchas personas actualmente ven su bandeja de Messenger de Facebook es por eso que que no hay muchas compras ¿no? pero igual es un canal ¿no? digamos es un canal para que vean para que te escojan para que te compran si es que les gusta yo particularmente he comprado bastantes cosas en Marketplace se ha demorado días digamos que el proceso de compra es un poco más largo pero eh sí he tenido buenos resultados buenas experiencias felizmente todavía no me toca nada malo eh sí que digamos sirve de cierta forma las redes sociales para impulsar eh su producto o servicio que quieran vender ¿no? ahora ¿qué otras herramientas existen? no como Marketplace ok pero es un modelo interesante de negocio por ejemplo Pinterest ¿cuántos han escuchado hablar de Pinterest por aquí? por favor en el chat me dicen si han escuchado de Pinterest yo más que nada ajá excelente ah buenísimo ajá ¿para qué usan Pinterest? más para sacar algún tipo de referencias de ropa estilos de combinar algunas cosas o para qué utilizan Pinterest ahí por favor si me pueden decir para qué utilizan referencias de moda exacto claro y por ejemplo ¿no? o sea te sirve bastante si tú ves una ropa que te gusta y por ejemplo dentro de su de su post de Pinterest ¿no? tiene ahí una tienda virtual abajo donde dice yo vendo esta ropa o te vendo todo el outfit completo sirve digamos como un enganche para todo el tema de también vender tus propios productos o sea digamos es una red social ¿ok? no es un e-commerce porque no digamos hay varios productos pero lo puedes utilizar para jalar digamos toda la información toda la información o todos los productos que tienes hacia por ejemplo un Facebook Marketplace un enlace de Facebook Marketplace o tu WhatsApp directamente recetas excelente materiales educativos cocinar de acción buenísimo creo que todos estamos bastante alineados en esto y nos vamos finalmente a la diferencia en SEO ok como ya les comentaba brevemente que es SEO sus siglas en inglés significa Search Engine Optimization ok no es más que el posicionamiento orgánico sin inversión en los buscadores SERP ok lo que es SERP es Search Engine Result Pages ok ya puede ser como Google ya puede ser BIM ok por ejemplo Safari también ópera todo tipo de browser o de buscadores que existen tienen su propio digamos sistema de buscadores por decirlo de cierta forma antes el SEO digamos que se enfocaba más en palabras claves en digamos cómo cómo funciona el SEO funciona por y aquí voy a ser un poco técnico perdóneme por por indexar páginas ok que es indexar páginas es que los robots de Google puedan leer tu página ok para que esté correctamente instalada dentro de los buscadores vale las invito a leer más sobre el SEO ok no se queden solamente con lo que están aprendiendo aquí porque es súper interesante incluso pues hay personas que toda su vida únicamente le dedican al SEO porque está constantemente cambiando ok antes como les comentaba el SEO solamente se enfocaba más en realizar blogs en realizar digamos artículos súper extensos que satisfacían más que nada a los robots de búsqueda de Google ok ahora la importancia del SEO se basa en la relevancia que tiene por ejemplo la persona en tu página es decir que tanto tiempo se cae dentro de la página que tantos digamos saltos hace dentro de tu propio sitio web eso digamos de cierta forma como que califica un porcentaje de de calidad de tu página ok que significa esto que antes por ejemplo era un poco más técnico lo que es el SEO ahora Google pues ha cambiado sus formas de juego ok y se enfoca más en en la experiencia de de la visita digamos a la página web ok así que hay que tener eso claro por otro lado el SEM es el Search Engine Marketing ok que es el posicionamiento pagado como bien les decía en los buscadores o motores de búsqueda ok el SEM se basa pues en utilizar las herramientas como Google Ads Facebook Ads Instagram Ads TikTok Ads para hacer publicidad pagada ok y que tu marca salga dentro de algunos resultados de búsqueda en realidad pues si tú buscas en Google y por ejemplo quiero que hagan el ejercicio aquí y es súper interesante yo también lo voy a hacer en vivo busquen por favor todos ok abran sus celulares o donde estén navegadores busquen polos negros ok talla M así tal cual ok y escriban qué resultados de búsqueda les sale ok aquí le voy a poner polos negros talla M así ponganlo tal cual en sus buscadores de Google ok y me dicen qué es lo que les sale por ejemplo donde dice patrocinado arriba es de que están pagando las empresas por esa ajá ojalá ve la replay ok te sale cierto bueno aquí no sé si pueden ver mi pantalla le sale así como como varios productos ok esto por ejemplo es un estilo de hacer publicidad que se llama shopping ok Google tiene su propio digamos estilo para hacer publicidad para e-commerce que es shopping patrocinados ajá exactamente y replay patrocinados todo lo que es pagado ok y más abajo si pueden ver esto también es un resultado de búsqueda ok que es search ok que es con palabras claves entonces por ejemplo Plaza Bea hoy Plaza Bea en esta ocasión está pagando por esa palabra clave y para que cuando otra persona o digamos para que cuando cualquier persona busque polos negros talla M salga Plaza Bea y ahí puedes ver los resultados todo patrocinado ok y y digamos no por ejemplo hemos visto SEM ok que lo SEM digamos es lo que dice patrocinado ok pero si nos vamos un poco más abajo vemos replay ok replay en este caso no tiene ninguna ninguna letra de patrocinado ok eso significa que tiene un SEO optimizado ok porque tiene un SEO optimizado porque porque replay en esta en esta ocasión no está pagando nada ok cuando por ejemplo si le damos click a a Plaza Bea no eh ahí se abre el anuncio por ejemplo Plaza Bea puede estar pagando 3.5 soles por el anuncio ¿no? de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que eh está está pagando por palabra clave eh yo les invito a hacer estos ejercicios porque en realidad es súper interesante eh busquen en el navegador a cada uno le va a salir diferente en realidad y eso digamos es lo bonito de 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 esto eh por ejemplo claro Magli ya salió H&M ¿no? Adidas y también depende mucho de las páginas que tú has visitado antes ¿no? depende mucho de eh todos tus datos que estén almacenados en la web en realidad eh de cosas que has visto antes ¿no? entonces por ahí también las marcas hacen remarketing o retargeting ¿ok? eh que son dos palabras nuevas para ustedes que significan en realidad perseguir a la persona ¿ok? es perseguir eh básicamente a los compradores ¿no? por eso y no sé si les ha pasado que alguna vez han visto alguna página algo que les interese ¿ok? así de la nada y pum ya les sale publicidad sobre eso ¿no? en cada página que visitan ¿les ha pasado? a mí la verdad es que me ha pasado mucho constantemente eh pero digamos que soy un poco adicto a la publicidad porque de eso de eso este a mí me gusta ver la publicidad ¿no? hay personas que pues de repente no están hartos que hay demasiados también tipos de publicidad pero es interesante o sea si se van a meter digamos en este mundo e-commerce es muy importante que vean referencias ¿ok? que utilicen esas palabras claves para que ustedes mismos se den cuenta que está haciendo la competencia y que no no Pablo el SEO y ESM son tipos de posicionamiento eh no son indicadores digamos son en realidad son este temas por decirlo así ¿no? eh por ejemplo como te decía el SEO es el es todo el posicionamiento orgánico ¿ok? y hay diferentes tipos de estrategia SEO que tienen sus propios indicadores ¿ok? eh ¿cuáles son indicadores de SEO por ejemplo ¿no? eh tu posición en palabras claves ¿no? de forma orgánica no pagada ¿ok? eh el CTR o el costo por resultado que tiene tu palabra clave netamente este netamente ¿cómo se llama? eh orgánico el SEO mejorado es o sea es básicamente o el SEO optimizado desde que tus en pocas palabras digamos así desde que tu marca salga en primera en primera pantalla ¿no? en primera plan en las primeras resultados de búsqueda sin que pagues ¿ok? eso digamos es el sueño de cualquier persona eh para para digamos este tener unos resultados óptimos ¿no? o sea ¿a quién no le gustaría que que no paguen nada por por visitar nuestra web ok aquí les comentaba un poco de que bueno Shopify es el ganador pero como lo prometido es deuda les les voy a mostrar eh a ver tengo sí les voy a mostrar cómo se ve por ejemplo estas herramientas de analítica digital ¿ok? empecemos con eh Search Console aquí 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 también en pantalla sí ¿qué qué están viendo aquí por ejemplo quiero ver si se ve en pantalla ok demerite ¿cierto? 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 sí ya genial entonces por ejemplo esto es Google Search Console ¿no? bienvenidos a la plataforma de SEO ¿ok? porque aquí vemos rendimientos de palabras claves ¿vale? como bien les comenté entonces eh por ejemplo ¿qué nos da estas pantallas o estas búsquedas? ¿ok? aquí nos dicen y era lo que les comentaba las páginas indexadas no indexadas esto ya es un poco más avanzado de tema SEO no lo vamos a tocar ahora eh para eso y creo que un poco más a profundidad solamente un curso en realidad específico de SEO porque hay tantas cosas para ver que que no alcanzaría el tiempo en una sesión ok pero vamos a lo que en realidad nos importa que son los resultados de búsqueda ok mira en este caso estamos midiendo los últimos tres meses ok tengo 23.000 clics totales tengo 331.000 impresiones dentro de la página un CTR medio de 7.2 un CTR es un costo digamos por resultado y una posición media de 31.3 ¿qué significa posición media? que estoy aproximadamente en el puesto 31 ok de palabras claves que utilizo o de todas las palabras claves que utilizo más o menos por ahí se ve mi web ok entonces por ejemplo ¿cuáles son las palabras claves? y aquí creo que hay un resumen que se ve más bonito los insights ¿vale? entonces por ejemplo que vemos acá ¿no? la página de Merite tiene 9.43 millones de vistas desde el 2022 que abrimos y por ejemplo bueno y te lanza por ejemplo los contenidos más populares donde siempre más personas revisan tu 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 página ¿no? las páginas que más que más ven ¿ok? los canales de tráfico principales directo búsquedas de paga o bueno en este caso unassign hay veces que casi te te lo pone google ¿no? y el tema de las palabras claves los keywords que les decía ¿ok? por ejemplo si tú escribes Merite o si pones en tu buscador Merite obviamente pues salimos primeros ¿no? Merite préstamos de igual forma por ejemplo esta palabra clave préstamos rápidos la posición media es de 34.5 ¿no? es decir no vamos a estar digamos dentro de las primeras buscadas apareciremos de repente en la 3 ¿no? en la página 3 préstamos online también estamos en la 35 o todo lo que es Merite o todo lo que es la palabra clave de la marca pues estamos en primera posición eso es súper bueno préstamos online rápidos puesto 26 ¿ok? préstamos online rápidos rápidos online 35 pero estamos en línea Perú por ejemplo 9.5 aquí yo podría explotar más esta palabra clave para llegar a los primeros resultados ¿ok? pero acuérdense que SEO es todo lo que es orgánico ¿ok? si bien también aparte pago por palabras claves todo este posicionamiento es orgánico ¿ok? y eso es súper enriquecedor digamos para para todo ¿vale? y por ejemplo algunas referencias o de dónde viene de dónde viene también tráfico hacia mi web ¿ok? puede ser DaiKiwi que es un afiliado que utilizamos ¿no? o de Google esto por ejemplo es Google Search Console ¿ok? que es una de las herramientas que utilizo a diario ahora bueno hasta ahí ¿qué tal? ¿qué les pareció Google Search Console? ¿lo entendieron como de modo general tienen algunas preguntas de repente algo muy claro así me gustaría escucharlos por favor ¿qué opinan de esta herramienta? a ver ¿ahí qué dicen? ¿qué dicen? ajá súper interesante está buena genial está buena hay forma de ver el nivel de conversión de cierta forma se está dando el nivel de conversión ajá ¿cuál es la diferencia entre click e impresiones? ok muy valida la pregunta digamos un click es cuando le dan click ya en la palabra y una impresión puede ser cuando la persona ve más del 30% de tu palabra ¿no? es decir está la web ahí pero no hizo click simplemente lo vio le están dando los permisos para asociar a e-commerce y darlo ah excelente buenísimo sí siempre siempre tenganlo listo mide cómo esto llega al mercado sí cómo están las palabras claves en realidad más que nada eso ya genial eso entonces es Google Search Console ¿no? como les comentaba ahora pasamos a Google Analytics ok por ejemplo Google Analytics 4 ok entonces digamos esta es la vista general de Google Analytics 4 ok que nos dice por ejemplo nos dice usuarios nos dice cantidad de conversiones número de eventos y sesiones ok actualmente digamos estamos con 95 usuarios por ejemplo en línea este minuto no Google Analytics es lo que te permite ver parte de la publicidad SEM es decir datos de cómo están viniendo las personas también por tu publicidad y por ejemplo tenemos estos informes ok bueno acá a ver qué más podemos ver antes de pasar a otro lado podemos ver dentro podemos ver temas de por ejemplo desde qué desde qué país no visitan los canales ok esto era lo que les voy a mostrar por ejemplo directo pay search organic referral organic search ok y las páginas o vistas también títulos cómo se monetiza desde una página de Facebook posteando reels también se puede se puede monetizar posteando reels pero ya desde cierta cantidad de views me parece a nivel mensual hay unos requisitos en realidad que puedes esperar palabra clave te refieres ponerla dependiendo del giro que todo uno maneja como emprendedor así es o sea si tú vendes polos negros solamente te dedicas a vender polos negros tu palabra clave no va a ser polo blanco ok tu palabra clave debería ser polo negro en este caso a eso a eso me refiero ok por ejemplo lo que nos dice Google Analytics es esto en realidad o sea nos da bastantes métricas donde podemos tomar decisiones en base a datos como tal cual entonces por ejemplo yo quiero ver cuál cuál digamos es el canal ok que me está generando un mejor tráfico o me está generando más usuarios ok en este caso el paid video me está generando un montón de usuarios 16 mil usuarios en este periodo de un mes aproximadamente lo que es directo que puede ser mensaje email ok me está generando 14 mil usuarios por ejemplo lo que es paysearch que esto es 11 mil usuarios ok y ya por ejemplo si me voy más al detalle digamos las personas que terminan la aplicación en este caso por paid video cero por directo 116 por paysearch 70 entonces es lo que les comentaba si bien paid video por ejemplo me da un gran alcance y visualización me generas 16 mil usuarios no me está dando ninguna conversión directa es decir no me está convirtiendo a ningún cliente entonces para que utilizo esa plataforma sigo invirtiendo aquí en paid videos youtube por ejemplo sigo invirtiendo en este canal dejo de invertir o lo utilizo de repente más como un canal de atracción pero no espero resultados de ahí digamos así es como se evalúa la data así es como es importante digamos medir los resultados y en realidad para eso sirve la analítica digital para tomar decisiones en base a a tus propios datos como les comentaba ok por ejemplo otra herramienta interesante que les puede servir para su e-commerce ok pero es de paga bueno creo que Hotjar hasta cierto punto es es no tiene acceso bueno que en realidad que te permite Hotjar en la realidad es este ver en tiempo real lo que esté marcando la persona y por ejemplo este ver dónde dónde está más interesante la persona en poner tus resultados no sé si puedan verlo porque de cierta forma creo que tiene protección de datos pero vamos a ver si podemos visualizar o menos ahí me dicen si es que pueden ver la pantalla por favor si se ve lo que pone ahí entonces por ejemplo mira que tengo aquí la persona está entrando a la página principal está dejando sus datos está poniendo la calculadora y no sé si se repuso todo eso está yendo a solicitar está viendo lo que quiere pedir bueno aquí ya es cliente esta persona parece que se ha confundido por ingreso a la cuenta ¿no? ahí ven ven el clic cómo se mueve eso es lo que la persona está haciendo en tiempo real y yo en base a esto también puedo tomar decisiones y ver si es que algo está fallando si es que todo está bien digamos puedo ver la experiencia de la persona dentro de mi sitio web ¿no? y eso es bueno súper valioso en realidad para todos los que hacemos marketing porque vamos a saber dónde está en realidad pues la persona teniendo algún tipo de inconveniente ¿no? ok ¿qué otra herramienta interesante tenemos? bueno Google Ads que es la plataforma para hacer anuncios de Google ¿no? como les comentaba bueno aquí por ejemplo Google acaba de cambiar su interfaz entonces de cierta forma es distinto ok por ejemplo estos son los resultados del 6 de diciembre al 15 de mayo hemos invertido 172 mil soles aproximadamente pues en en todo tipo de palabras claves ¿no? por ejemplo aquí está nuestra competencia nos da digamos ciertos resultados de de hasta dónde digamos de cómo están nuestros anuncios en base también a la competencia entonces digamos que por ejemplo hemos superado la inversión a Banco Falabella ¿no? estamos por ahí con BCP entonces digamos son los resultados importantes que se ven ya a lo largo del tiempo ok digamos eso con respecto a la analítica digital y pues ahora pasemos a crear nuestras propias tiendas virtuales ¿vale? como escogimos Shopify no tengo ninguna tienda de Shopify clave tengo algunos clientes por ahí pero hay que hacer todo hagamos todo juntos por favor este esta 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 dinámica ¿vale? a ver escriban primero Shopify en 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 sus buscadores no sé si están en computadora todos lo mejor es que si estén en computadora para que podamos ver todo completo ok de las primeras steps Amazon por favor cuando estén listos y ahí continuamos mira por ejemplo aquí que podemos ver si yo pongo Shopify me sale por ejemplo que Edwick está pagando por este por esta palabra clave ¿no? multivende también está pagando por la palabra clave de Shopify entonces son digamos distintos tipos de estrategia les puede funcionar tal vez no tal vez sí entonces ya depende mucho de de lo que hagamos Jorge no es que Shopify sea la mejor plataforma sino que es la que pues en realidad todos se escogieron en base a a a lo que les al al form que les presenté ¿no? les presenté aquí a la participativa y a la participativa entonces casi en realidad pues más del 50% de personas reciben el capital entonces es por eso que vamos a hacer esa dinámica con capital ajá claro obviamente porque están pagando también por su palabra clave ¿no? y ¿por qué lo hacen? pues en realidad porque porque hay otros hay otros marcas que también están utilizando esas palabras claves no como multivender por ejemplo entonces es importante eso ¿vale? le damos click al primer resultado a Shopify si quiere hacerle digamos este de cierta forma pagar si no les damos aquí a donde dice Shopify abajo ¿no? la forma orgánica de cierta forma si no como les dije la primera clase también depende mucho de lo que ustedes investiguen y vean puede ser que tenga más afinidad con una o con otra herramienta que con Shopify sin embargo aquí nos vamos a a ver por lo que todos pues optaron ¿vale? entonces por ejemplo empezamos ¿me siguen? avísenme por favor si me siguen y estamos todos en la misma página en la página de Shopify.com y le vamos a dar a Start Free Trial ok por favor confirmemme en el chat si todos estamos acá para los que ya tienen una tienda virtual bueno si quieren digamos hacer este ejercicio también es interesante porque de repente ya tienen productos y pueden subir por favor nos olviden de comentarme en el chat para que todos estemos en el si no retrocedamos ¿vale? entonces aquí todo bonito Shopify ok le vamos a Start Free Trial y bueno nos hacen un tipo de preguntas si queremos las respondemos o digamos para para que sea más rápido le podemos dar en Skip All ok a todos les sale igual por favor confirmeme si quieren crear su tienda digamos normal o sea Shopify en realidad esto lo hace para para que tú tengas bueno para recopilar información ¿no? de la gente que ingresa ahí entonces tú puedes poner ya estoy empezando o ya soy una persona que vende ok depende de ustedes siguiente en qué plataforma están vendiendo actualmente de repente no estamos utilizando ninguna plataforma que como puedes decir de repente estoy usando WooCommerce de repente estoy usando WordPress Amazon Wix etcétera si no estoy usando ninguna no uso ninguna ¿dónde te gustaría vender? ¿no? en persona en una tienda online ¿no? en redes sociales también en marketplaces por ejemplo sitios webs ¿no? en persona también si tenemos qué redes sociales utilizas más para vender Instagram TikTok por ejemplo aquí está Pinterest Facebook ¿por qué canales quieres vender? ¿no? por ejemplo por Google nada más o de repente Amazon también ok a ver ¿cuántos más están donde yo estoy o cuántos más están lo que lo que Nils le salió? lo más probable Nils es que hayas puesto tu correo abajo donde dice free trial y no le has dado clic de frente Dominica ¿tú estás igual que que Nils o igual que yo? ah ya genial Nils en este caso sigue los pasos que te sale ok porque lo más probable es de que hayas puesto tu correo te va a llegar un enlace de verificación tengas que entrar y ahí vas a te puede te puede aparecer esta esta digamos esta pantalla ok entonces por ejemplo que es lo que quiero vender productos puede ser de los shipping free on demand también digamos algunos tipos de servicios también y le damos si vueltas ok y aquí como bien dice Nils nos pide correos entonces todos vamos a fundar nuestro correo ok y se van a crear una contracción y creamos ya todos están acá ya todos están en crear confirmen por fin el chat vamos a a create ID ok entonces aquí pones tu clave y ya está confirmado todos estamos igual por favor me avisa ok ponen su contraseña entonces y se loguea ok por favor todos igual contraseña incorrecta muchas gracias ahí hay más human ok que raro será vamos a hacer el proceso ok puede pasar así que está bien que vamos a hacer así que también entonces vamos al inbox si te olvides tu contraseña ok acá ya me debería llevar un correo de Shopify ok Shopify restablece el contraseña me indica que se recibe la damos un segundo ahorita ingreso no, no pongas nada en realidad este es es gratuito todo ok 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 Ahora sí, ya, ya por fin, ya estamos. Pues, ok, 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 ya. ¿Todos están igual que Patricia? Muy bien, Patricia. Ahora confirman por fin del chat. Si todos estamos en esa página de Patricia. En realidad, bueno, Patricia y... Felicitaciones, ya han creado su primera tienda virtual. Así de fácil, digamos, es crear una tienda virtual. Ok. Lo complicado viene después. ¿Cómo se gestiona? Sí, acá hay un periodo de prueba, pues, ¿no? Y después se paga un dólar de diseñar. Si no, pues, hay que ver otra plataforma. ¿Ok? Ajá, excelente. Ok. Bueno, en realidad, pues, Shopify te da una guía predefinida para que tú puedas crear tu tienda virtual a tu medida. Vamos a seguirla porque la idea es seguirla, ¿ok? Para algunos van a hacer recomendación. Pero aquí, pues, en realidad, ustedes tienen toda una gama, digamos, de sitios en donde pueden explorar, ver sus pedidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar nuestro primer producto. Ok. Todos están acá. Por favor, confirmen. ¿No? Bueno, vamos a ponerle el nombre del producto, ¿no? Por ejemplo, curso de barrio. Ok. La descripción, en este caso, yo estoy poniendo como un tipo de servicio, ¿ok? No estoy vendiendo nada físico. O si no, bueno, vamos a ponerle polos allá. Polos. Polos piqué. ¿Ok? La descripción. Bueno, ahí le ponen algo interesante, ¿no? Polos piqué. De distintos tamaños. Hechos, por ejemplo, 100% de algodón. ¿Ok? Ahí te inventas o pones la descripción de tu producto en realidad. ¿Vale? Sube, por ejemplo. ¿Subes alguna foto? ¿Ok? La foto relacionada al producto, obviamente. ¿No? Aquí estoy poniendo cualquier foto, pero ahí ustedes suban una foto relacionada al producto. Indican el precio, ¿no? Por ejemplo, 5 soles, 10 soles. Ok. Precio de comparación. Aquí, por ejemplo, es si es que está como un tipo de oferta o algo, ¿no? Que a mí no te lo dicen. Para mostrar una reducción, introduce un valor superior al precio. ¿No? Entonces, por ejemplo, su precio real es de 25. Que ahora está 5 soles. Entonces, te va a aparecer como un tachado o algo así. Te va a aparecer antes, ahora, ¿no? O para que le des un mayor detalle a tus clientes. Cobrar impuestos sobre el valor de venta de este producto. Bueno, puedes ponerle que sí o que no. Costo por artículo. Digamos que el hacer un polo. Y acá hay que ponerle 15. Hacer un polo te cuesta, no sé, 6 soles, ¿no? Entonces, aquí mismo, por ejemplo, Shopify ya te da este tipo de margen que hablábamos, ¿no? El costo del producto te cuesta 6 soles, por ejemplo. Tu ganancia actual es de 9. ¿Por qué? Porque le he puesto un precio de 15, ¿ok? Si en este caso no pongo ningún tipo de precio de comparación. Y dejo mi producto con un precio de 25. Automáticamente Shopify me lanza que tengo una ganancia de 19 soles. Y un margen del 76%, ¿no? El margen, digamos, de ganancia. Entonces, es importante, digamos, que evalúen al momento de ver las otras opciones de herramientas. Si es que quieren ver alguna otra adicional. Shopify en este caso, pues, nos está dando la parte financiera, digámoslo así, casi al instante. Que es súper bueno, ¿no? Y es bastante visible y ideal, ¿no? ¿Qué más? Rastrear cantidad de inventario. Es decir, que cada vez que se compren, se descuenta una, ¿no? O cuántas oposales tenemos de la tienda. Por ejemplo, si tenemos más de dos, una, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el costo por artículo? Pues, en realidad, es el costo que te cuesta el artículo, ¿no? Es decir, cuánto te cuesta a ti producirlo. Por ejemplo, y para fines de ejemplo, este polo imaginario, ¿ok? Me costó 6 soles, ¿ok? Y el precio de venta es 25. Entonces, la ganancia en realidad es 19. No, el precio de comparación es, por ejemplo, ¿ok? Y aquí presten atención. Mira, bueno, igual si ponen acá en el signo de interrogación, te va a decir, ¿qué es? ¿No? ¿Qué significa? Y te dice que el precio de comparación es para mostrar una reducción, ¿ok? Introduce un valor superior al precio menudo que se va a mostrar tachado, ¿no? Es decir, el polo normal cuesta 25 soles, ¿ok? Pero a ti se te ocurrió que por el Día de la Madre, por ejemplo, que ya pasó, vamos a poner unos polos bonitos a 10 soles. Perdón. Claro. Estos polos van a estar a 10 soles, ¿ok? Entonces, tu precio real en realidad es 25, ¿no? Ese precio real lo pones acá, 25. ¿Ok? Y aquí vamos a cambiar el precio, porque el precio es de 10, ¿no? Entonces, van a poner como un antes y después, ¿no? Antes estaba 25 y el precio, el precio de aquí es como el precio ahora, ¿no? Es 10 soles. Así es. Pues, en realidad, más que el costo de fabricación, sí, podríamos llamarle costo de fabricación, déjámoslo así. Es el costo que te cuesta, digamos, todo el artículo, ¿no? Si es que, por ejemplo, tiene una bolsa, si es que tiene una caja, entonces también influye todo eso. ¿Vale? No hay que hacer muy largo la explicación, nos ponemos 20 minutos. Pero yo creo que estamos suficientes. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Continúa vendiendo cuando esté agotado. Aquí, por ejemplo, digamos, pros y contras de Shopify. Un pro de Shopify puede ser que tiene muchos implementos, ¿no? Y una contra de Shopify, por ejemplo, es que todo lo que tú quieres hacer extra tiene un costo. ¿Ok? Entonces, eso también, pues, obviamente, de cierta forma te perjudica. Entonces, bueno, hasta aquí, en realidad, esta primera parte tiene alguna pregunta, duda. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Están aquí, digamos, donde estoy yo, también. Se han perdido, no están haciendo el seguimiento. ¿Cómo ven Shopify hasta ahora? ¿Qué más nos dicen? Temas de envíos, ¿no? ¿Cuánto pesa? También para temas de logística, por ejemplo. Si hay algunas variantes, aquí, por ejemplo, puedes poner tamaños, tallas, colores, materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo digo, acá hay M, L, S, por ejemplo, color, negro, blanco, amarillo. ¿Ok? Entonces, así la idea, en realidad, es que vaya como que jugando con la plataforma de acuerdo a lo que ustedes quieran vender. Y ustedes mismos puedan, pues, en realidad, ustedes mismos puedan ver, ¿no? En qué se están metiendo. Por ejemplo, ¿no? Aquí, para temas de color, ¿no? Me dice tallas, negro, y todas las combinaciones posibles. Aquí, incluso, también puedo escoger el precio, ¿no? Es decir, un polo negro talla M, quiero que me cueste 20 soles. Un polo blanco talla M me va a costar, un polo amarillo talla M me cuesta 15 por ahí. Y así vamos haciendo cada combinación posible. ¿Ok? Me perdí un poco. Entendí lo último en lo que dice que nos perjudicó. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se perdieron más o menos? Para retomar desde ese punto. Lo que he hecho, en realidad, es seguir las indicaciones que están ahí. ¿Ok? Entonces, pues, en realidad, es para que ustedes mismos puedan ver, ¿no? O sea, qué es lo que tienen en cada producto. O cómo, digamos, cómo formas tú tu propia tienda virtual. Bueno, como les decía, sigan siempre la guía de configuración de Shopify. Es la, digamos, te entrega todo desglosado y los pasos a pasos que tienes que hacer para, digamos, vender tus productos. Entiendo que sumo todos los costos y el margen a ganar. O no tengo oferta, el precio varía para botar la mercancía. Lula, sí, no. O sea, vamos primero a entender cómo funciona Shopify. ¿Ok? Digamos, esos términos de márgenes, de costos, ofertas. Dejémoslo para la tercera sesión, que vamos a hablar un poco más de, digamos, de las finanzas para un e-commerce. ¿Ok? Pero esta primera etapa, estamos viendo, digamos, toda la forma de crear la tienda virtual. Me parece fácil. Excelente, Gloria. En realidad, pues, las plataformas están para que sean intuitivas. Si es muy complicado, pues, la mayoría de las personas no entrarían o no las harían. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tu producto tiene algún tipo de código de barras, también lo puedes poner aquí, lo identificas. Entonces, la verdad es que Shopify es bastante completo. Y, por ejemplo, aquí, cómo es que aparecen los motores de búsqueda. En este caso, el elemento, mi Shopify, productos, por los piques. ¿No? En este. Si quieres editarlo, por los piques en la página, ¿no? Y el identificador de los URL, bueno, este ya no puedes. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. ¿Tiene alguna duda o pregunta? En caso de envidia y distribución de los productos en venta, ¿lo hace esta plataforma? ¿O lo hace uno mismo? Pues, depende. Shopify. No recuerdo bien si te da la opción de que ellos, bueno, en realidad, pues, ellos no hacen la distribución. No te tienes que contactar con una agencia. Puede ser, en este caso, Olva, DHS, me parece que son los más comunes. Entonces, no he visto mucho a Rappi, pero de repente puedes enviar tus pedidos por un servicio de Rappi, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahora tenemos muchos, digamos, este, muchas empresas que hacen delivery de las que podemos apalancarnos, ¿no? No necesariamente que ustedes hagan su propia distribución. Pero no. O sea, yo sé que Shopify no tiene su propio, digamos, sistema logístico, en este caso, como Amazon. Ok. A ver. Entonces, así se ve. Digamos, ya creamos los productos, creamos todo. Acá, ok. Y no se olviden de darle a guardar. Ok. Entonces, acá le damos a guardar. Ok. Y ya está guardado tu producto. Ok. Ya tienes tu tienda online. Puedes gestionar publicaciones. Aquí está el elemento, por ejemplo. Ok. Y probemos. Veamos cómo se ve. Probemos la URL y vamos a ver si está en versión live, ¿no? Por ejemplo, así es como se va a ver tu tienda virtual. Por eso que sí. Mi tienda, bueno, aquí hay que cambiar, digamos, la parte visual de la tienda, ¿no? Catálogo, inicio, contacto. Pero esto era lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Antes, el precio comparativo, 25, ahora 20, ¿no? Se ve súper bonito, se ve tranquilo, ¿no? Digamos, estás vendiendo esto. Papá, papá, está agotado. Comprar. Ok. Aquí también puedes señalar tus redes sociales. Te suscribes también con parados electrónicos. Y así. Ahí está, Patricia. Excelente. Excelente. Mostrándonos su resultado. Buenísimo. Ajá. Genial. Así es como debería quedar, ¿no? Ajá. Tamaño, color. Excelente. Buenísimo. Muy buen trabajo. A ver, ¿qué tal? Nils. Excelente. Coloqué también. Buenísimo, ¿no? Incluso con foto y arma genial. Verde militar, rosa. Ajá. Excelente. Yo creo que es... ¿Qué les parece? Es bastante intuitivación. Yo creo que es una buena plataforma como para empezar, ¿no? Y digamos de que creo que cuesta un dólar. Entonces, aquí te dice un dólar al mes durante los dos primeros meses. Entonces, por ejemplo, para despegar, yo creo que no estaría mal probarlo, ¿no? Las funcionalidades y demás. ¿Cuántos productos se pueden subir a esa plataforma por día? Esa es una muy buena pregunta. Hay que ver, pues, hasta cuánto nos permiten. Me parece que Shopify es... No hay un... No hay un... ¿Cómo se llama? No hay un total. No hay un total de productos que... Que pueda subir. Pero a ver. Veamos acá. Vamos a ver más información. Estos productos te dicen 2.0. Selección, detalle, en la inicio, gestión, las compras, variantes, colecciones. Bueno, no. En realidad, pues, no dice nada de los productos. Igual siempre tenemos a Zangul para buscar. Vamos a ver cuántos productos... Puedo poner... Puedo poner... La versión... De hecho... Cuántos productos posen en el shop. Para todos los que dan suscripción, no hay límite de cuántos productos posen en la tienda, ¿no? Entonces, bueno. Ahí te dice más o menos los resultados, ¿no? ¿Cómo sería para que mi producto destaque cuando las personas busquen comprarse en tus mismos productos? Excelente. Entonces, por ejemplo... Bueno, aquí tenemos otro tipo de producto, ¿no? Bueno, vamos viendo, ¿no? Ahí vamos agregando todos los productos que quieren, todos los productos que necesitan. Ok. ¿Cuál era? Incluso pueden insertar un video, no solamente la imagen, ¿no? ¿Qué más está por aquí, no? Temas de insertar tabla, formatos, bueno. Mostra en HTML y eso es un poco más avanzado. Ok. Bueno, entonces, búsqueda lo podemos hacer. Vale. Acá abandonamos las páginas. Ok. Y seguimos, pues, en realidad, al inicio. Vamos a ver qué más tenemos acá de tarea. Busca productos para vender. Exermina las aplicaciones de abastecimiento de productos. Haz que el proveedor envíe directamente al cliente tus productos de dropshipping o print-on-demand. Paga solamente por las ventas. Entonces, aquí, por ejemplo, te dan también ideas de qué hacer. Abastecencia tu tina con productos, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice algunas aplicaciones de abastecimiento de productos recomendadas. Para hacer dropshipping, por ejemplo, ¿no? Hay, digamos, bastantes plugins. Estos se llaman plugins. Que Shopify nos recomienda, ¿no? Siempre vean acá. Versiones gratuitas. Plan gratis disponible. Ok. Y, pues, en base a eso, ustedes pueden decidir, ¿no? Dropshipping, dropshipping. Plan gratuito. Plan gratuito, ¿no? Instalación gratuita. Plan gratis disponible. Entonces, ustedes escogen el que más, pues, de cierta forma les conviene. Y pueden agregar también la aplicación. En este caso era gratuito. Esta plugin que utilicé, así que no hay ningún problema. Ok. Te dice instalar la aplicación. Entonces, listas la aplicación. Ok. Aquí estamos siguiendo el paso a paso que me está recomendando. Que me está recomendando Shopify, ¿sí? ¿Vale? Así que ustedes también hagan lo mismo, por favor. A ver que no nos perdamos. Aquí me va a dar más detalles. Pero aquí se puede sacar. Entonces, regresamos al inicio otra vez. Y seguimos los pasos. En esta... Tenemos paso 1, paso 2. Ok. 2 de 15. Y ahora me dice, gestiona tus servicios. Una vez que hayas agregado a tus productos, conecta una aplicación de programación de citas para gestionar tus servicios. Bueno. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, por ejemplo, quiero hacer... Booked After Appointments. Aplicación reserva de citas para aplicación de servicios. Vamos a ver qué dice gratuito. Gratuito. Blancas disponible, gratis. Pongamos esta aplicación de citas. Yo estoy escogiendo a la Sara. Ojo, porque es a modo de ejemplo. Ustedes sí les recomiendo que investiguen un poco más. Vean algunas referencias. Busquen en YouTube. De repente, cuál es la mejor opción para hacer el reshipping. ¿Cuál es la app para Shopify? Hay muchísima información de Shopify en realidad. ¿Ok? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Entendieron cómo es crear la tienda? ¿Qué tal les fue con esta primera parte? Pues en realidad, voy a regresar a la presentación. Lo demás lo dejamos para los siguientes temas. Yo sí les diría y les pediría de que, por ejemplo, para la siguiente clase, ya tengamos de cierta forma, por ejemplo, esta estructura y por lo menos unos 5 productos subidos a tu tienda. ¿Ok? Para que podamos ver más, digamos, funcionalidades y manejo. Vamos a ver el producto. Rosa, sigue los pasos. Sigue los pasos de Shopify desde el inicio. Te salen para agregar más productos. Para agregar los productos. Vamos ya, de cierta forma, cerrando esta sección. ¿Ok? Como siempre, pues me gusta dar los resúmenes que hemos estado revisando. SEO, pues es lo que significa posicionamiento orgánico. SEM, posicionamiento pagado por CIDAR. Analytics, bueno, como yo le digo, es toda la analítica, para medir los comportamientos de tus datos. Y la publicidad, es toda acción por la que se paga para traer nuevos leads o clientes. ¿Ok? Cuéntenme antes de terminar, ¿qué tal les ha parecido esta sesión, por favor? Ahí en el chat. Si ya tienen la primera parte de Shopify listo, súper importante. Acuérdense que en base a lo que estén haciendo al inicio de su tienda, es donde vamos a abrir un abanico de posibilidades para que su tienda virtual esté funcionando ya al término de, digamos, estas cuatro sesiones que tenemos. Entonces, nos faltan dos sesiones más. Acuérdense que ustedes también tienen que, de a pocos, ir estructurando esto. Esa es una tarea que les dejo, en realidad, para que tengan su tienda virtual lista ya para la siguiente sesión y, básicamente, ver algunos detalles. Cuéntenme, por favor, en el chat. ¿Cómo han visto esta clase? ¿Qué les pareció? ¿De repente algo adicional que no les haya quedado claro, que quieren que especifique un poco más? Cuéntenme, cuéntenme. Entendieron todos, todos, todos los conceptos, todo lo que vamos a, todo lo que hemos aprendido, en realidad, de conceptos, también va a servir para que lo hagan en Shopify, ¿no? Shopify es como Marketplace. No. ¿Por qué? Porque es tu propia tienda, ¿no? Es decir, tú tienes, es como decir, tu propia página web, en donde vendes productos. Marketplace, por ejemplo, es, este, muchas personas ponen un montón de productos y no es solamente tu dinero, ¿no? Entonces, digamos, como que esa es la comparación principal. Muy buena información, muchas gracias. Gracias, sí, en realidad, pues, la investigación y la práctica aquí es clave, ¿ok? Creo que Shopify nos ha dado unos 20 días de pruebas, así que no las desparticiemos. Y, bueno, si alguno más se quiere aventurar y, pues, pagar con el plan, pues, también todo es bienvenido. Saben que aquí estoy para apoyarlos, para que vean, en realidad, pues, este, que todas las herramientas, en realidad, que vamos a explorar o que estamos explorando funcionan y depende de ustedes, en realidad, cuál es la con la que más se hallan, cuál es la que más sienten que es fácil de utilizar, ¿no? Y eso, o sea, como bien indicaron al inicio, había una plataforma de GIMTO, me parece, ¿no? Que yo, por eso, la verdad es que no la había escuchado. Entonces, siempre salen nuevos tipos de herramientas, ¿no? Siempre hay nuevos tipos de herramientas. Shopify es una de las más comunes, es una de las más populares, por decirlo, entonces, en realidad, creo que se ha adaptado a siempre bien para este modelo de negocio que es el e-commerce. Ahora, ya depende de cada uno de nosotros saber explicar, pues, esta herramienta, ¿no? Ahí, entonces, cuéntame, siganme contando en el chat, todo claro, todo súper claro hasta ahora, qué conceptos, digamos, son los más difíciles que han podido ver, de repente nos ha quedado algo claro. Pero, por favor, tenemos unos cinco minutos para poder seguir recabando información. Coméntenme lo que han podido ustedes investigar, han estado viendo. Y hagamos una pequeña sesión de preguntas de la cuesta. Paolo, ¿Las métricas de Shopify se ven en Analytics? Así es. De hecho, tú puedes conectar Shopify con Analytics y todos tus datos de Shopify se ven en Analytics. Así que sí. Es un muy buen punto. Lo vamos a ver alrededor de la sesión 4, me parece. Vamos a ya estar integrando toda la parte de la analítica, que esa es, en realidad, la última parte de dejar la tienda lista, ¿no? Entonces, sí. Digamos, algún tipo de tarea para la siguiente sesión. Quiero que ya vayan pensando, si es que ya no lo tienen, cómo se va a llamar su tienda, algún tipo de logo, si es que tienen en mente. Ok. Pueden utilizar la plataforma Canva. Ok, que es para hacer, pues, en realidad, logos básicos, ¿no? Para que ustedes tengan algo por dónde empezar, ¿ok? Como les dije en la primera clase, empiecen con cosas gratuitas. Luego ya lo vamos elevando. Vamos a, mientras haya ventas, a cambiar, pues, digamos, esa forma de ver, ¿no? Exactamente. Podemos posicionar por el SEO. No sé si tiene una web. Así es. Sí. En realidad, sí. Y, pues, todo se puede posicionar, ¿no? La cosa es cómo lo proponemos hacia los notarios de búsqueda y cómo es que las personas perciben sus tiendas. Entonces, yo en realidad les recomiendo de que añadan unos cinco productos, ¿ok? Piensen muy bien cómo se llama la tienda para que cambie de títulos. Exploren mucho, por favor. Ahora que ya creamos la, digamos, es el paso más difícil de empezar. Entonces, ya lo demás, pues, es simplemente reunir información, sigan nuevos tutoriales. Por ahí, por el Classroom, les voy a dejar algunos videos de YouTube para que vean, para que sigan un paso a paso para crear esta tienda virtual. La verdad es que es bastante sencillo, ¿no? Como ya lo han podido ver. Es solo que ustedes tengan la decisión en realidad de hacerlo. Investigen, por favor. No se olviden nunca de investigar. Bueno, pues, en realidad, creo que podemos dejarlo hasta aquí por hoy. Muchas gracias, en realidad, pues, a todos por asistir. Deseamos suerte.